Amor, por favor. Hola. Espérate que se conecten. Bye. A mí me sucede cuando cago. ¿Seguido? ¿Qué está pasando? Sí. La última razón que todo el ritmo es que no me va a bajar. No, tampoco va a bajar. Pero no va. Lo peor es de tu amigo, vos. Yo le pregunté con qué se golpeó. Sí, yo no te quiso contestar. Hasta que yo le pregunté al Cero. Mala onda. Sí, contigo una. Mala onda, eh. Hay 79 conectados. El primero que escribió dice El Quique Roo 1. Saludos, bendiciones, Miguel Mengíbar. Cuando ya hay unos 300 conectados, yo empiezo a explicar. Nicolás Cani. Hola, doble bendiciones, mi bro y producción. Muchas gracias. 105 conectados. Gracias por estar aquí. Sí, estamos en vivo, Simón Pérez. Ese Miguel Alfaro que no vino porque no ha ido coyote. No. Marcela Magarín, ¿cuál es la comida que más les ha gustado? Ay, a mí los tacos. Mi amiga de Venezuela. ¿Qué ama? La que ha probado los vinos con sabor a elefante. Sí, está la prueba de los vinos y él le siente sabor a miembro. No, pero es que ese sabor. Fíjate que yo al principio no te entendí. Pero después me dice. Ah, excelente, Luis. Sí, porque dice que la orina. No, de esto se entiende. La orina, la orina dice que viene como un sabor diferente. Entonces, ahí es donde yo dije. ¿Cómo es que es raro que les ha sentido sabor a elefante? Valle de Guadalupe se llama. Es la ruta de los viñedos acá en Rosarito. ¿Quién es esto? En Senada. En Senada. Sí. La gente nos pidió que vinieramos acá. Y sí, sí, salimos a Muno, sí. ¿Cerote? ¿Qué? ¿Te dijo ayer que le pusieran el lobo de ese tuyo aquí? No, hay que ver. Ojalá. ¿Qué cosa que fuera un lobo petrolero? ¿No vas? Ah, no, con gusto. Alba Petrol. El viejo de la puta y llevamos un verbo de vino, ¿verdad? Ahora no hay abaluma verga. ¿Ya lees? ¿Vale? ¿Vale un bebé? ¿Vale un bebé? ¿Durdo? ¿Vale un bebé ahorita? ¿Vale un bebé? Hay que bajar. Ya lo vamos a empezar a leer. Sí. Solo que quiero. Ya lo vamos a empezar a leer porque ahorita vamos a bajar una grada. Vamos a ir. Este es el caro. Cuidado. Con Galito. Cuidado con Galito. Ahí ya lo vamos a visitar. Jajaja. Ahí va. ¿Se den bueno? La verdad, te gusta. Ya le voy a limpiar la cámara también. O sea, limpia la cámara a vos. Aquí hay muchos de los que están con Galito. Mira, Bordo. Aquí todas estas botellas de aquí fueron cosechadas en 1981. Un año muy especial para Instagram, el YouTube y todo eso. En 1981. Ahí, en esa fecha nací yo. Va, por el diciembre. Octubre, no. No, es que yo, eh. Es el mismo año. Perdón, ¿ya ya va? No, ya no. No, gracias. Fíjense, les voy a contar. Primero, este, estamos en DMV. Estamos en, este, en la ruta de los dineros. Por favor, confírmeme que se están viendo bien, que la gente se está uniendo. ¿Cuántos tenemos? Doscientos cincuenta y ocho. Sí. Quiero presentarles los personajes que van a ser actos. Porque yo, hasta el momento. Sí, presencia, ¿verdad? Se lo debería acto, entonces. Sí, no, acto sexual. No, 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 autosexual no, ¿verdad? Acto sexual no, vea. Acto de presencia. No, ahí anda en su pedo. Claro, no, no. Sí. Entonces, primero, el video que van a ver en nuestro canal, ya sea el, como el jueves, algo así, o no sé cuándo lo vamos a sacar. El protagonista, uy, Jesús. Este se mueve así, este. Así, ¿no? Sí, sí, sí. El tutor principal sobre cómo ganar una copa y todo eso, tenemos al buen y el gran, legendario. ¿Estás bien? Llora, llora, llora. Jaime Galindo, el gran cuidado con Galindo, mexicano. Cuando ustedes vengan acá, no hay, o sea, no tienen que perder la oportunidad de venir aquí y conocer al gran cuidado con Galindo. Entonces, fuimos allá al restaurante que él tiene. También, ahí encontramos al gran César, que es el protagonista también principal del video, este, galardonado. ¿Tirales la cartilla ahí a todos los que nos están viendo ahorita? ¿La cartilla de nacimiento? Sí. No, este, pues, gracias primero a ustedes por mandar por aquí por estos lados. Baja California, aquí cerquita de Gringolandia. Aquí andamos trabajando, haciendo un poquito de vino en el área vinícola del Valle de Guadalupe, California. Y como vos lo estabas comentando, pues, este, nuestros vinos acaban de ser galardonados, nuestro 2017 Cabernet Sauvignon. Si no le entienden mucho es porque ya anda algo, algo mono, así. Y nuestro merlot también, los dos vinos, los primeros dos vinos que hicimos, los mandamos a competencia San Francisco, California, a los sommelier choice awards, y ganaron un mediano de oro por los dos vinos. Así que estamos contentos y también, alegre también que nos hayan hecho privilegio de ni detallar, te estoy a pango. Sí, el video completo de todos estos personajes que he mencionado, tanto a mi hermana Belén Sonana, pero es que ya no sale en el video, solo de fondo. Sí. Pero ahí van a ver al gran Galindo, ahí lo van a ver, y también van a poder apreciar al gran Galardonado, mi viejo, que hoy no cabe, andado insoportable. Mi viejo, el gran Secal, se llama el vino que vos tenés, ¿verdad? Seacal, sí. Sí, seacal, pero, para que ustedes entiendan, ese video lo van a poder ver, hace el jueves, ahorita estamos en otro lugar, porque aquí hay tantas rutas que tenés que visitar en los viñedos, este, estamos en el valle de Guadalupe, ¿sí? En la película de MB. Sí, ahorita estamos en MB y tenemos a mi amiga, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Yo soy Brenda Martínez y soy de la película de MB. Sí, este, cuéntanos un poco acerca de este lugar y cuál es la diferencia, porque nosotros fuimos a uno ahorita, donde nos bajaron, el tour es diferente, ustedes tienen otro concepto, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues, vinícola MB, pues, está en la, ahora sí que en una de las áreas donde se dice que es el corazón del valle de Guadalupe. La vinícola que ustedes creen fueron fue de cantos, está, ¿qué? A tres, cuatro minutos, ¿no? O sea, estamos en el mismo camino. Y sí, somos un concepto muy, muy diferente, este, la producción que hacemos es muy diferente hacia la de ellos. Por ejemplo, tengo un tenido que de cantos maneja todo por gravedad y estilo así. En el caso de nosotros, nosotros sí usamos bombas y maquinaria, todo para, para el proceso del vino. Bueno, y en este caso MB, pues, hace alrededor de tres diferentes estilos de vinos. Tenemos vinos, eh, rosados, blancos y tintos. Ahorita los vinos que ustedes van a estar degustando no les va a dar rosado, pues, va a dar más que nada los vinos que nos han estado representando en la vinícola. Este, es un proyecto familiar, este, tenemos alrededor de, eh, 18 hectáreas de uva. Eh, toda la uva es propia y la tenemos dentro de aquí de, de la vinícola, este, que es de donde mismo se procesa nuestro, nuestro vino. Tenemos seis uvas blancas, seis uvas tintas, perdón, y tres uvas blancas. Entonces, pues, aquí en la área que ustedes están ahorita es parte de la sala degustación. Ahorita ustedes están en un área donde la llamamos la sala privada. Este. Oh my gosh, o sea, que aquí vienen los VIP. Aquí viene la sala VIP. Lindy, porque se los haga vicio, ¿verdad? Porque se los haga vicio. Sí. Por favor. Este, bueno, pues, es la sala privada VIP y en la parte de arriba está lo que es la, la sala donde la gente puede, ya sea sin reservación, ¿no? Normalmente esta sala la manejamos con reservación y damos a degustar diferentes vinos, ¿ok? Este, eh, aquí, pues, MD viene en honor al probetario, quien fue el fundador y el criador, el señor Mario Villarreal, que por eso es que se nombra MB, que es M de Mario y B de Villarreal. Son sus sonidos de cada inicial. Realmente la sala de degustación tiene muy poco, tiene alrededor de 6, 7 años, y, este, pero produciendo vino público tenemos alrededor de 10, 17 años. Sí, una pregunta, porque fíjense que ahorita hasta ya me he estado oliendo algo en la cabeza porque he estado probando vino. ¿Es normal que la gente se ponga pedo aquí? Bueno, depende. Si te lo tomas muy rápido, rápido te pones pedo. Pero si te lo tomas despacio, lo disfrutas y todo, no tan rápido. Pero en este caso ustedes ya, esta es la tercera parada. Entonces se dice que normalmente... Ella no agarra, ya. Bueno, la tercera visita, este, eh, ¿cómo se dice? Ya, la tercera ya, pues, ya no sabes ni lo que estás probando. Ahorita se mueve, no supo ni lo que le digo. No, no, ¿cómo no? Porque él, el mero, el cuidado con Galindo. Cuidado con Galindo. Ustedes lo ven ahí y van a entender por qué le digo, cuidado con Galindo. Yo voy al paso de él, bueno, un poquito más adelante, pero él me ha enseñado cómo agarrar la copa cuando estoy parado, cuando me sirven, así. O sea, que él me ha enseñado un poco de etiqueta, cosa que nosotros no tenemos, por lo menos. Pero ahora, el gran Galindo me está enseñando, por eso es de que ahora le sentí la textura. ¡Oh, my God! ¡Esa aroma! ¡Esa aroma! El buque. Sí, el buque. No, esto ha sido una experiencia increíble. Pero como sí tiene razón, ¿verdad? Que yo creo que para, para experimentar, este, lo hermoso de visitar cada lugar, tendrías que quedarte acá, este, unos tres días quizás, y ir a uno o dos lugares en cada día para que vos puedas degustar todos los sabores, degustar todos los sabores, todos los, la esencia de cada, porque cada viñero es totalmente diferente, o sea, es increíble, la verdad, y nos ha traído acá a mi buen César, a este lugar. Este, ¿qué es la experiencia que ustedes le brindan a la gente a venir acá? Porque allá me comí un pulpo, comimos, este, carne. Sí, ¿cuál es, qué es lo que, lo que no vi es algo que ustedes tienen, verdad? Bueno, en el caso de MD, por ejemplo, ustedes creo que les dieron un recorrido. Nosotros ahorita por el momento no tenemos todavía el recorrido. Sí contamos con nuestra bodega, donde se procesa el vino, este, tenemos el plan de hacer el recorrido a pasar a viñedos, y la parte de la bodega, y terminar lo que viene siendo aquí en mi sala degustación. En este caso, el concepto de Vinicola MB, la idea es de que ustedes vengan, hagan la degustación, este, o ya sea por copeo, botella, no te, acabamos de meter un food truck, un camioncito de comida, donde solamente se abre sábados y domingos, en los mismos horarios de la vinícola. Y aparte de eso, ofrecemos tablas de quesos, tenemos las tablas de quesos, vienen con diferentes quesos, vienen panes, carnes frías, y diferentes, ¿no? Entonces, este, este, la idea es de tener botanas, pues para acompañar lo que viene siendo el vino, ¿no? Sí, por ejemplo, este que acabamos de degustar, ¿qué tipo de vino es? Bueno, yo me lo degusté. Ya, pero está mejor con qué tipo de queso podemos degustar, porque va, hay que imaginarse, va. Sí, mire, 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 no, de verdad, que nosotros, nosotros somos bastante hambrientos, ¿verdad? Ah, claro, claro. Hay que ver qué tipo de queso podemos consumirlo. Cuidado con galinos. Cuidado con galinos. En este caso, ¿nos imaginamos los quesitos o qué onda? No, 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 lo vamos a mandar a traer, lo que pasa es que los están cortando ahorita. Ah, ¿sí? ¿Están cuajando? Sí, mándale el whatsapp. ¿Están recibiendo la gasta? Si la gente, la gente que está viendo el video y después vienen acá a este lugar, pueden decir, este, deben una casa, una tabla, tabla de queso violenta. Oye. Eso debería de ser una tabla de acá. Tenemos este y esta, pero tenemos la violenta. El que incluye el queso babas, el queso cadito, el queso plasma. El que, ajá, el queso, el queso vas, el que chupas, todo. No, no, la verdad, de hecho, nosotros no se puede, porque lo que pasa es que el vino es para gente délite, por ejemplo, como el gran caso de mi viejo. Pero, este, nosotros traemos la esencia de salvadoreño, aquel también es relaja. Es relaja. Sí, contanos un poco. No, yo, 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 yo tuve ese como agarrar a los delincuentes allá, yo pasando ahí va el señor agente. Oh, no sé qué me está metiendo hoy. Mire, tomando en... Y trabajando. Y trabajando, sí. Ah, es normal. Entonces, ¿este vino que acabamos de probar ahorita? Eso es un salinón blanco. Pero, ¿por qué queso iría, gordo? Eso es lo que queremos saber los dos, ¿no? Ahorita, ahorita voy... Si ya se me fue tarde, si me fueron todos, me va a tocar a mí. Ah. Déjenme decirles que la vinícola se abrió especialmente para ustedes. Ya ahorita, ya no encuentran. No van a ser ustedes. Oh, qué bonito. Pero no lo merecemos, ¿verdad? Y todos vos, esas botellas, ¿no las podemos tomar? Sí, no lo merecemos. Cuidado. Con ganarito, ¿no? Es gordo, pero mirá. Pero ves que también aquí es por reservación. Digo, oye, ¿verdad? Sí. Tenemos como siete años. ¿Cuántos años tiene abierto? Ajá, seis, siete años. Tenemos siete años, está esperándome la reservación. Yo fui uno de los que la hice. Hasta ahora. Sí. Privilegio. Díganme que me hicieron reservar. Hasta ahora. La gente. Oh, ¿cómo está? Ahorita el vele. Ah, sí. Toda la gente ahí. Mientras que traigan los quesos. André Benjíbal. El meñique, mi doctor. El meñique. El meñique, sí. Fíjate que estuvimos hablando acerca del meñique. La teoría es que uno cuando agarra la copa tiene que hacer ese asunto. No, sin el dedito, sin el dedito, sin el dedito. La verdad que no. Nos han engañado por este tiempo. Pero. ¿Ese es de Chirarguense? No. Chirarguense. Chirarguense. No, no, pero espérenme. Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Usted le pone el dedito? ¿Usted no? ¿Vos? Depende. Ay, abajo tú. No es el pino, pues. Depende de la ocasión, güey. O sea, tan seriamente va así. Y si quieres picarte la voz ahí, entonces sí le pone el dedito. Ajá, ajá. ¿Usted, mi amiga? No. Sí, el dedito. Algo, algo. Yo. Yo. Yo me acuerdo que una vez en el sabor, sí. Sampé el dedito así. Pero, la verdad es que mi viejo me ha enseñado cómo. Si te sirven el. ¿Quién es el dedito? ¿Quién es el dedito? ¿Quién es el dedito? Es que es el nervio seco. El nervio seco. ¿Cuánta vez? Si te lo sirven así. Aquí, ve. Así. ¿Es gordo? Y miren. Si estás parado. Aquí. ¿Ah? Así, estás hablando. Si te golpean. Pero, ve. Te convertís como en. Vendió muy rápido. Sí. Si estás parado. Y ya sí estás conviviendo en la mesa. ¿Estás viendo? Sí, sí. Entonces. Muy bien. Muy buen aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre este vino y el vino que he estado probando? Porque solo me han dado caberneta hasta ahorita. Sí, este es un saludo. Es que no se tiene demasiado delicioso. ¿Cuál es este? No, el cabernet. El cabernet. El cabernet. Sí, este es un vino blanco prácticamente de variedad diferente. Como estaba explicándote anteriormente. Se hace un jugo de un mango indio. Se hace diferente un jugo de mango mechudo. Se hace diferente un jugo de un mango manila. Un mango panadez. Un mango de oro. Se hace diferente. O sea, el mango va a ser diferente. Entonces, la variedad de esta uva es salión blanca. Es una uva blanca que madura prácticamente mucho más antes que los vinos tintos. No, y eso nos puede ayudar a nosotros los que somos un poco menos incultos en esta cuestión de los vinos. Porque la verdad es que yo he estado probando vino desde que entré y me siento pedo. Así, literal. Pero, pero te sentí bien. O sea, no es una cuestión como el tequila. Porque los zampagos... No te sentí bastante elevado, pero bastante original. Más elegante, más elegante. Más elegante. Más elegante. Más elegante. Acá en México se le llama borracho. Pues sí, pero la tonalidad es diferente. O sea, el tequila le agarra a uno como más pelea y toda la cosa. Y el vino pues es como diferente. Sí, sí. Está relajado. Está relajado. Por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí, pero estamos pasándola bien. Entonces, este, MB te ofrece esta experiencia. Los quesos se los voy a quedar debiendo ahorita. Fíjate, querido. ¿Sabes qué te voy a decir? Que algo que me ha asombrado mucho de mi viejo César, que la historia lo van a saber cuando vean el video. Publiquemos el video. Este tipo que ustedes ven acá. Hacerle un close-up. Es un orgullo salvadoreño. Esta es la gente que debería de salir en las portadas de los periódicos. Y yo esperaría que este video o el video que nosotros vamos a hacer lo vean periódicos y viajen hasta acá y te entrevisten. Eso es lo que yo esperaría. O sea, que te habrá brecha. Porque has ganado un premio. Tienes tu propia marca. Entre marcas y marcas. O sea, aquí puedes ver que cada quien tiene su marca. Y ha ganado lo que otros tal vez no. Y vos han venido y te has abrido brecha en todo esto. Ese video ustedes van a poder ver en mi canal de YouTube el día, tipo jueves, creo, o algo así. Sí. Sí, verdad. Jueves. Perdón. El señor César es un hacedor de vinos. Y él ha ganado muchos premios en varios países. En Estados Unidos, obviamente, en el Valladolid Cabo. Y en el Valle de Guadalupe también. O sea, México, todas las frutas. Y en Europa, en París, ha tenido varias medallas de oro. París, es cierto. Con sus diferentes varietales que son excelentes. Además de ser asesor de muchas vinícolas en muchas partes del mundo. ¿Verdad? Por eso es un hacedor excelente de vinos. De buenos vinos. Sí, es cierto. El año pasado en la París Wine Cup. ¿París? París Wine Cup. Oh, my God. Espérate, lo voy a pronunciar yo. Quedamos este el mejor vino de su varietal. ¿París Wine Cup? Oh, that. La copa del vino de París. Este, sí. Y uno de mis Pinot Noir es que no es el mejor vino en su varietal. O sea, fue el mejor vino de esta variedad de uvas. Un Pinot Noir que yo hice. ¿Pinot? Pinot Noir. ¿Pinot Noir? Sí. Pinot Noir. Ahora lo pronuncias mejor. Cada copita lo vas a pronunciar mejor. Sí. No, y fíjate que entre más amón estés, lo pronuncias mejor. Pinot Noir. Es más fácil. La que sí se ha sentido un poco incómoda con todo eso de los videos y todo eso es producción. ¿Qué? Porque ella, pues no ha podido degustar absolutamente nada. Bueno, sí probaste la comida, ¿verdad? Trabajar. Es la división del trabajo. Mientras unos descansan, otros trabajan. Sí, eso sí. Sí, dice, saludos para ustedes, Ejidor. Saludos de los Estados Unidos. Dice, soy fan de ustedes. Dice, Crisia Hernández. Ya probaron el vino Port. Ese vino dulce. Se refiere a un vino de postre. Sí, yo tengo ese vino. Tengo ese vino de Port. Sí. Creo que es uno de los únicos que tengo, de las únicas personas de aquí en todo México que tiene vino de Port. ¿Vos? Sí. ¿Vos no tenés vino de Port? Sí, él. ¿Él? Sí. Saludos, muchas bendiciones. O sea que... Espérate, voy a limpiar. Dice, dije que la luz vio. Ajá. Este, Benis y la esposa de los discanagüentes. ¿Para qué se fueron a la mierda? Pues aquí estuvieron. Mentira, don Benis. Sí, ahorita nos han dado solo a probar de este vino, ¿o qué es? Salmón Blanc. Salmón Blanc. Algo así, ¿verdad? Salmón Blanc. Salmón Blanc. Salmón Blanc. Salmón Blanc. Salmón Blanc. Sí, quiero contarles que también en el video que ustedes van a ver, este solo es como un avance, pero este lugar es mucho, mucho recomendado también. Este es MB, así se le conoce. Para que ustedes vean, es prácticamente mi video recomendado. Dos lugares, en el caso, pues, MB es uno. Pero en el video llegamos al restaurante que se llama. Ícaros. 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 Proyecto Galindos. Que el Proyecto Galindo, que después le van a poner, cuidado con Galindo. Cuidado con Galindo, porque este hombre es peligroso. O sea, es como de aquellos que está ahí viendo el partido, de la nada se zapa a meter un gol. ¿Sí me entiendes? Entonces, la... Portería, portería, olímpico. Sí, olímpico. Entonces, cuidado con Galindo. Él va a salir en ese video también. Sale mi viejo que nos hace una presentación de los mismos ganadores, campeones que él tiene. Y también acerca de un coñac. No, no se le dice coñac. Es un coñac, pero... Ah, es brandy, perdón. No puede ser un coñac, pero no se le puede ver que allá los franceses son algo ingreído en esa cosa. Pero es prácticamente un coñac. Es coñac. Sí, él ha elaborado un coñac que, por cierto, me puso bien amona. ¿Sabe usted qué es amona? No. Mi... Cuidado con Galindo. Es mexicano, 100% acá de Tijuana. ¿Tijuana? Sí, tijuanense. Sí. ¿No es huaxajeño usted? No. No, no. Que me gusta mucho Oaxaca. Sí. Pero yo soy Tijuana, Tijuana. ¿Tijuana? Tijuana, así nos dicen. El gordo y la de Zacateca, ¿cómo se le llama la Zacatesta? Ahí a ella, por mi tal. Zacateca. Mi idea, yo soy venezolana. Zacateca. Ah, ella es venezolana también, por cierto. Entonces, pues mi amiga quizás sintió tanto la presión de los quesos que se fuese, ¿verdad? Es que nosotros así somos, padre. Pues sí, que tiene que traer el queso calito, me gusta a mí, el preferido. El preferido es el queso calito. ¿Lo ha probado usted? Fíjate qué sucede, es que estábamos hablando acá de que, seriamente, de que César es un orgullo del Salvador. Yo siempre he peleado con, no, ya no enfoqué ese cerote. Agua, agua, yo pensé que pedí agua y pensé que vino. Fíjate, antes de darle espacio a la gente para que opine, quiero comentar que César, un ganador de, de un vino, allá en los, no sé qué award que hubo, que solo él puede pronunciar. Aparte de eso, es asesor de viñedos acá en México, es una persona vidriosa, es, este, etnólogo, o sea, así se llama. Sí, etnólogo el que hace el vino. Etnólogo. Etnólogo, pero yo, si ves mi etiqueta atrás, yo le pongo viñador, yo me gradué de viticultor, pero le pongo viñador porque me gusta darle el conocimiento a la gente del campo. Sí. Claro, entonces lo que sucede en El Salvador es que nosotros nos enorgullecemos de mucha gente, por ejemplo, hay alguna gente que dice, es que el gordo nos representa. Yo no puedo representar, a veces ni me puedo representar a mí mismo, mi amigo, pero hay gente que se ha preparado para esto, para ser relevantes. Por ejemplo, a mí me da un poquito de rabia, tenemos gente en ESPN, por ejemplo, tenemos a Fernando Paloma, ese maje debería de ser un orgullo de El Salvador, pero si es de El Salvador, es como que la gente le tira hate, pero ¿por qué? O sea, debería de ser un orgullo de El Salvador. Los atletas que son relevantes, maje, esperaste que te sirvan. Mira este, pero no hay nadie, ¿no? Pues sí que ves, hay que servirse uno solo. Sí, entonces, sí me entiendes. Los salvadoreños tenemos ese problema, que realmente le deberíamos de dar relevancia a lo que deberían de ser virales, como por ejemplo, en el caso de este chamaco que ha estudiado, se ha matado, ahora está asesorando a un mexicano que aquí en el Valle de Guadalupe son la cuna del vino. Y un salvadoreño está asesorando muchos de estos viñedos, entonces, él debería de ser, como decir, el orgullo, mucho del orgullo salvadoreño, pero la gente no lo conoce, pero ahí lo tenés. Todo mal empacado, pero lo tenemos, sí. Sí, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, por eso es de que yo, este, mi video, que se lo dedico prácticamente a mi viejo acá, César, y también vos, porque te estás aliando y le estás dando un chance y todo esto, pues que se va a ver en el video. Pero yo se lo he dedicado a él para que la gente lo conozca y diga, a mí me llegaría a probar un día de ese vino que hace, ese vino campeón, ¿sí me entiendes? Entonces, mientras esperamos el quesito, de verdad, vamos a darle chance a la gente que opine, por favor. Sí, que nos digan algo, la gente, todos nuestros paisanos, toda la gente que nos está viendo de El Salvador, Estados Unidos, en México, donde sea que se conecten, pues que opinen, que digan qué ondas. Saludos desde, espérate, saludos para el gordo, eso existe desde Dallas, un saludo para mi papá, Enrique, que va a cumplir año, dale. Samuel García, qué rico queda la comida con vino y la carne asada con cerveza, tiene mucha razón, Patito Forever, dice. Y que la pati dijo, para lo que ocupa el vino, para cocinar. No, y hay gente que ocupa los vinos para cocinar. Espérate que yo también, un gordo, yo también, disculpado, yo también uso el vino para cocinar. Y a veces le echo un poquito a la comida. Claro. Pero a veces, sí, siempre cocinando o comiendo, como sea, yo uso el vino. Sí. Fíjate que hay alguno, ¿qué dice? ¿Le gusta el ron polano? ¿Te están preguntando? El ron de Polonia, el ron de Polonia. Cuidado, cuidado. Con bravón galindo. Cuidado, con bravón galindo, no, es que él viene con fuerza. Sí. Él es el que está ahí, hermano, ¿a usted le gusta el de ese ron? ¿El de Polonia? No. ¿Qué le gusta? Ron venezolano. Ron venezolano. Rosa Tateresa, no lo peor es el ron. Son ron. Rosa Tateresa. Rosa Tateresa. Santa Tateresa. Rosa Tateresa. Ajá, ah, ok. ¿Qué dice la gente? Es que había una encuesta que dice, ustedes ponen el meñique, Simón 60%, no mido el 40%. Sí, o sea que el 60% de la gente que está viendo en vivo hace esto. Meten el dedito. O sea, zampan el dedito, sí. Sí, pero mi viejo es profesional, cuidado con galindo. Cuando se refieren a él no le digan galindo ni nada, no, cuidado con galindo, mucho gusto. Él es el que me ha enseñado todas las técnicas rápidas para ser un catador de vinos. Es totalmente diferente. Entonces, el dedito no, pero mucha gente, ¿viste? El 60% dice que sí, que sí los tira. Yo digo que el 69.9% mete el dedito. Sí, el 69, sí, no, hombre. Cuidado con galindo, no. Saluda a Brenda que está lesionada y te está viendo. Ojalá que se mejore. Un saludo para Brenda, no. Oh, my gosh. ¿Qué es Gordo? Un saludo, si no se hace. Ahí viene el queso caldito, mira. Gordo, pero te dio, hay que decir que me dio un curso intensivo de 5 segundos, ¿no? De 5 segundos. Lo que pasa es la capacidad intelectual del señor. Se agarra todo. Para entender de vinos. Entender de vinos. Yo diría que él lo agarra rápido. Yo guardo distancia. Yo sé que eso es una prueba inteligente, la verdad, rápido. Fíjate que todos los conceptos son diferentes. Por ejemplo, el lugar donde fuimos anteriormente, comimos un platillo y todo muy bien, todo excelente. Nos dieron el tour, pero la verdad es que nosotros venimos acá porque normalmente en El Salvador, no sé cómo está en la USA, no sé cómo está en otros países, no sé cómo está en México. Aquí tenemos almero, cuidado con alindo. Cuidado con alindo. Pero en El Salvador, cuando se habla de vinos, se habla de quesos. Y se habla de un... Exactamente lo que están viendo. Solo que quizás allá no te ponen pan, pero sí le meten quesos a todo. Entonces, cuando hablamos de vinos, hablamos de quesos. En cambio, allá no hablaron de quesos, pero aquí en MB sí estamos hablando de quesos y estamos en la degustación. ¿Es correcto, hermano, así? Así es. De hecho, las botanas que les puse... Botanas. Bueno, es un queso, es un queso de vaca que tiene tomates hidratados. Después van a tener dos tipos de carnes, es salami y chorizo tipo español. Van a tener un dip de chipotle y van a tener dos diferentes tipos de pan. Es un chabata y un pan con aceituna, romero y ajo. Y también está la parte del aceite de olivo, que es algo muy típico aquí en Valle. Sí. Entonces, vamos a proceder. Pero me gustaría que el gran Galito nos explicara cómo él degustaría esto. Bueno, primero quiero decirle que estos quesos, estos quesos en este, aquí en Valle de Guadalupe, se producen por aquí muy cerca, como a unos cinco minutos, ¿verdad? Tenemos un rancho donde hacen estos quesos, son excelentes, ¿verdad? Tienen una combinación de queso con aceituna, con romero, con chile jalapeño. Y estos son los de aquí del Valle de Guadalupe. Además, como comentaba, comentaba a la compañera Brenda, que el aceite de oliva va muy bien, la armoniza muy bien con el pan y con estos quesos, sí, además con nuestros vinos, ¿no? Sí. Adelante. Pues vamos a proceder a... Tin chaparro, dicen aquí. ¿Ah? Tin chaparro, dicen. Tin chaparro. Debería de ser tomado que chaparro, man. Sí, o... Bueno, entonces, espérense. ¿Qué le metemos aquí? Puedes ponerle dip y le puedes poner un trozo de... Tengo miedo, ¿por qué? Algo de eso pica, porque él no tolera el picante. Un poquito. Es que la... Sí, ese es el problema de acá. Le gusta mucho el habanero. Miren, si usted... Ah, bueno. Ah, allá. A ver. ¿Tiene problema aún? No, pero él... Tiene problema con el habanero. Bueno, con todos los chiles tiene problema él. Entonces, el problema que yo tengo es que yo... ¿Ah? Al pan. ¿Al pan? Ya, se lo salte aquí. El problema que yo tengo es que los... Los... Los médicos. ¡Ah! Y la cara en el trozo, ¿eh? Es, este... Sí, salami y chorizo picante. Entonces, dile que le ponga un trozo. Él le gusta el trozo. No, a mí el miedo que tengo de esos mexicanos es que ellos siempre dicen... No, ese no pica. Pero, confía a mí, si no estoy diciendo pica poquito. Acuérdate que no son médicos. Sí, este... Ay, Dios. Ay, güey. Dice Andrey. Cuidado con mi dogur. Cuidado con Tati. Cuidado con Galindo. Cuidado con César. Ahí está. Cuidado con Galindo, güey. Cuidado con Galindo. Cuidado con Galindo. Esa es la onda. Es el hashtag. Va a estar tendencia. Buenas noches. Cuidado con Galindo. ¿Cuál es el mejor? Pásalo ahí. Pero hoy te echaste un tapio, un tapio, güey. Pasa, ajá. Tienes que echarte... Pero puedo hacer el vine. A ver, ya... No, tómale ese. Dale bien ese con el queso ese, güey. Con el quesito ese. ¿Para el quesito o qué? El queso babas. Todo... No, hombre, no lo bote Galindo. No, lo bote. ¿Por qué tú traes una tabla para allá, güey? No, me esperaste ahí para... Nosotros no vamos a la familia Miranda, güey. ¿Qué onda, güey? Pasa, vaya, vaya, jalándolo ahí. Ay, ella ya la gana. Ella ya la gana. Ey, viste que gana la once que te lleva al centro, güey. Sí, el americano ya va entendiendo el hablado de los salvadoreños. ¿Qué es? Ya gana la once que te lleva al centro, la que pasa por San Marco. Mire, una pregunta, mi amiga. A ver. ¿Hay una diferencia de alcohol entre este vino blanco y un cabernet o algo que tenga por ahí? De... ¿Te refieres al nivel de alcohol? Sí. Sí. Este tiene alrededor de 12.8% de alcohol. Y a lo mejor el que probaste es el cabernet, no sé, 13.9% de alcohol. Ajá. Entonces sí, hay una diferencia. Este tiene menos. No, este tiene menos. Ya te lo veo. Pues todos me ponen... Igual. Raros, mamá. Raros. La verdad es que... ¿Qué dice la gente? Hay 528 conectados. Saludalos. 528 conectados. Ajá. Yo vivo en San Francisco. ¿Dónde puedo comprar ese vino y cómo se llama? Dice César. ¿Cuál de todos? Y... Lo que pasa es que aquí... Iris dice... Tati, tú eres la que más lo enchila, dice... Quizás porque te digo que no pica a veces. Voy a grabarte y donde agarramos un pedazo porque después me atacan y... Y por la producción no agarró. Y por la... Te seguí. Mira, el video que... Este video... Sí. Es de los videos donde menos sale producción porque vieras que me la hace de tóxica. Ajá. Porque me... Usted no sabe lo que es de hacer tóxico. Gracias por eso que... Ajá. Porque es la verdad. Viva Cojute, dice. Dice saludos a Tati, Dogor. Qué elegancia catando vino, dice. Valió la dieta, dice. Dice Polok. Saludos desde Nueva Orleans. La gente que nos está viendo desde Estados Unidos, ¿se animarán ustedes a probar? Pero, ¿quién lo explica? Este... Nosotros hemos estado en dos lugares que estoy recomendando. Que es... Uno es MB, que es donde estamos ahorita. Y también hemos estado en el restaurante de acá de mi viejo. Tenemos tres semanas que abrimos y tenemos la vinícola. O sea que usted está virgen. Está virgen. Está muy virgen. Está bien socadito, sí. Como el queso. Como el queso, sí. Qué socadito. Entonces, este... Y ahí en Icaros nosotros fue que encontramos a mi viejo que tiene un... Este... Un vino increíble que ahí lo pueden ver en el... Ahí en la marca de él. Pero eso lo hablamos exactamente en el video que ustedes lo van a ver después. Pues, Dogor, diles que te den de a probar el té de ramo blanco. Ya van, hijos de puta, ¿no? Qué vergona está ese cantineando. Dice, sí, es un cantineando elegante. Así es. Dice, claro, se antoja un vino... Un vinito con un buen corte de carne. Sí. Dice, ¿por qué... ¿Por qué quiere Polok? No quiere que se enferme. Además, allá va la pati. Dice, falta la copa de Tati que ponga en alto el video. Dice, vaya. Vaya, para acompañar un queso, ¿qué nos propone usted, mi amiga? Ah, bueno, ahorita, de hecho, la botana que les puse no fueron quesos intensos, más potentes, porque normalmente hay quesos que son mucho más fuertes. Y eso es lo que a la vez se acompaña muchas veces con la parte del vino tinto. Pero el estilo de vino que ustedes van a estar probando, en el caso del vino tinto, son vinos muy versátiles, no son vinos tan intensos, tan amaderados. El estilo de vino que estamos haciendo es de que resalte mucho más la fruta a que tenga mala parte la madera presente, ¿no? Entonces, por eso es que les traje un queso más ligero para que pudiera quedar con los vinos que van a probar. Oh, my God. Y bueno, pero con el queso duro, digo, que hay que dar buenísimo también el queso duro, ¿eh? Suave tú, papá. No, el queso de tienda, decimos. Pues sí, que tiene los pelitos de la vaca todavía, ¿eh? Sí. ¿Es duro viejo? Pero fíjate que ese queso, aunque no creas, que normalmente viene de Nicaragua o algo así. Dicen, ¿ah? Ese queso de tienda que vale una hora, vos lo pones en la plancha y queda frito, rico. Sí. En cambio, hay quesos que vos pones así y no se cocen. No sé si... Pero vos, ¿qué querés? El queso chiclado, decimos. Yo te digo el queso duro viejo. El que se hace poroso. El que te venden por la libra un montón, porque cuando está seco no pesa casi nada. Ah, sí. El queso duro viejo. Este es un cantineando gourmet, dice. El que se haya pata chuca, pues. Sí, sí, sí. Pues da un gran olorazo al que echa. Dice Eddie, ¿y para un principiante en el vino, qué recomiendan? ¿Qué recomiendan? Pues los vino desde acá, para que comience a probar de lo bueno. Metió la cuña. Este se no te metió el anuncio. No, pues sí. O sea, ¿para qué vas a venir desde la segunda división a la primera división? Jugar en primera división no solo, ¿no? Pero pregunta, ¿qué varietal recomiendan? ¿Qué varietal? Ajá, y viendo los términos que utilizan varietal. Yo pienso de que, yo pienso, yo pienso de que lo mismo que ustedes, la mayoría que ustedes me ven, son igual que yo. O sea, que no soy un experto en vinos. Pero, por ejemplo, podemos empezar por el inicio. Cuando vos vas a pedir un vino, va a venir el mesero y te va a echar un poquito. Me dijo mi viejo, cuidado, ¿eh? Con la linda. Cuidado con la linda, ¿eh? Que vos no le tenés que hacer así. Los ponés en la mesa para no pasarte de pendejo. Ahí la vas a botar. Miren. Como ves, a medida que va agarrando oxígeno, pues se va, este, ¿qué? Es para oxigenar precisamente el vino y poder... Hay que saber los aromas. Porque este, no siento algo frutal. Es frutal. Es más preco, el vino más preco. Viste, ¿viste cómo estoy aprendiendo? Es como cuando son amantes de las nociones. Es un vino sabiñón blanco. Sí, es un sabiñón blanco. Entonces, lo primero que tenés que hacer es, se agarra así, o se agarra así cuando estás parado. Mira, qué belleza, miren. Porque aquí te golpea, no, pero huele a poco. Lo más importante, ve, ve. No se mueve, pero el vino está ahí. No se tira ni manchas a otras personas. Ajá, no dañan a nadie, va. Luego de eso, pues lo mueves, lo hueleas, un barrito. Ah, y empezás a descifrar. Ese es el vacil del vino. Empezás a descifrar toda la textura y todo lo que trae ese trabajo para llegar a eso. ¿Qué si será más rico que el vino que toma el pirata de Sunful, dice? El pirata. El telechaparro. Es que fíjate que allá tenemos un amigo que es pirata, pero él lo que vende es chaparro. Ajá, pues eso es de maíz, pues se paga maíz y viene de caña también, ¿verdad? Complementación de la chicha. Sí, no es legal, no es legal. Que si usted ya lo habían entrevistado antes, dice otro salvadoreño. Ah. A usted que si ya lo habían entrevistado otro salvadoreño. Me entrevistó este... Ah, pues sí es el DNA. Pero el tic de paz nadie lo ve, entonces... Por eso que... Ay, perdón, tic de paz, lo siento. Pero ahí va a ser grande un día, se va a tenerlo, lo siento. No, el tic de paz es mi amigo. Entonces, ¿el tic de paz vino? ¿El entrevistó? No vino él, vino el pollo. El tic de paz me hizo allá en Napa. Ella en Arleza Mací, conozco de San Francisco, California, igual. Sí, sí, sí. Una onda, una onda. Pero fíjate, lo mucho que hay que aprender de Mero César, usted está... Mira la hoja. Esta se bola la hoja. Hey, gordito, pero no viste que venía un tío que agarrar la copa así, porque tú viste que te pasa así, te golpean así, y no nos tiraba, porque no manches a nadie, dice. De ahí sale la frase, no manches. Ah, no manches. Dicen que el vino no mancha de fora. Ah, sí, una mancha de vino es diferente, pues claro. Entonces, luego de este vino, que es un vino, ¿cómo se pronuncia? Sauvignon Blanc. Es el tipo de la uva. Es el tipo de la uva, que en este caso, pues una uva blanca, ¿vea? El Sauvignon Blanc, para los que no están conscientes y que un día no vayan a pasar la pena en un restaurante, Sauvignon Blanc, mire qué belleza. Luego de esto, nos vamos a pasar al que a mí me ha encantado, que es el que has estado probando, es el Cabernet. El Sauvignon. Bueno, aquí en este caso van a probar tres vinos tintos diferentes. Va a ser un Shiraz, un Malbec y un Cabernet. ¿Cuál es la diferencia entre Malbec, que es el único que había visto yo, y un Cabernet? Bueno, para empezar, primero es el tipo de la uva, ¿no? Este, cuenta la historia, en el caso de Malbec, se dice que es la uva insignia de Argentina. En sí no es de Argentina, sino viene siendo de la parte de Francia. Te van a dar, obviamente, sabores y aromas diferentes hacia el Cabernet, ¿sabien? Entonces, ahorita que lo prueben, es para que miren la diferencia entre Dios. Sí. Así no lo hagan, ¿sabes? Así no, vean, ¿no? Te voy a leer. Con, 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 así, contacto, un gusto, un buen gusto. Por eso decir, cuidado con Galindo. No, hombre, no, cuidado con Galindo. Este Galindo. Al tope. A ver, ¿qué tal te parece? Salud. Y que se nos haga vicio. Este puede ser, quiero decir, este, aquí he venido a aprender una cultura totalmente diferente a ponerse a verga, o a ponerse borracho, como dicen los mexicanos, en tu pueblo. Bueno, porque estar tomando vino, realmente nosotros tenemos ya tres horas, cuatro horas, no sé cuánto tenemos de andar, pero seguís en la platicadera, en esto de estar degustando. Buena onda. Sí, buena onda. Aprendiendo de vinos. Aprendiendo de vinos, es un arte. Aprendiendo de que, cosas que a veces no entendí, que el, que el, que el, el H2O es no sé qué, que, que, hay muchas cosas que vos no logras entender al principio, pero sí es un trip que realmente vale la pena. Hay muchos que, que sí les gusta. Entonces. Hasta más elegante te veo, güey. No, no, no. Sí, 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 la verdad es que sí. Sí, se ve, comporte, el vino, se ve bien. Es que el vino es una bebida elegante. Elegante, exactamente. Es una bebida para disfrutarla, saborearla y encontrar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Una de las tres cosas importantes cuando degustas un vino es vista, aroma y gusto. Entonces, aquí es donde te pones a probar y a conocer lo que estás tomando, ¿no? Lo que estás degustando. Yo creo que yo solo he, en lo poco que he estado acá, he desarrollado un poquito de vista y de gusto. Pero, no, 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 perdón, de vista y de aroma, pero el, no, vista no. Tinta. Aguda. Vista, no. Aroma y gusto, pero la vista no he logrado. Bueno, aquí estás mirando si tienes un vino tinto y el que tenías anteriormente era un vino blanco. Sí, pero yo el cavernet y el malvec los miro iguales. Gordo, pero tal vez si tomas un poquito más, desarrollas más la vista, como decías, y ya no se atentan. No, allá en El Salvador los que andaban chupando recio se quedaron ciegos. No, porque era alcohol adulterado. Era guarbado adulterado, así, ¿no? ¿Qué dice la gente? Vi que alguien envió un superchat. ¿Perdone? Así está bien el corte. Perfecto, sí, el corte, sí. No, sí. Ahorita. Hey, Gordito. Te voy a leer. Te voy a, te voy a. ¿De pesos o de peso? De peso. Ah, de peso. Ajá, vamos. Llevamos 100, 100, 100 libras, ¿no? Ahí vamos, Gordito, ahí vamos, Gordito. Ay, Gordito, sabemos que sin, sin mala onda ni nada, por el estilo, pero yo siento que el vino, a mí me llevó a interesar porque, a ver, cuando yo tenía como 108 años y estaba en el catecismo, este, me acuerdo que el primer, supuestamente, el primer milagro que hizo Jesús, el primer milagro que hizo Jesús fue de convertir el agua a vino, ¿no? Sí. Y después iba a la iglesia, iba a la misa, toda onda, y miraba que ciertas personas tomaban vino, y tomaban una hostia, toda onda. Y mi onda era hacer la primera comunión, para probar la hostia y para probar el vino, ¿verdad? O sea, este, ahí sentí que era una cosa como más mítica, que se yo, más sagrada, más, que se yo, espiritual, más bendecida, una onda, o sea, de los dioses, ¿verdad? Sí. También, porque vos sabés que allá no se miraba, bueno, el tiempo de los ochenta, cuando teníamos la guerra, vos sabés, toda onda, no teníamos toda esa onda de allá, el escape de nosotros era ir a la iglesia, estar a la misa, o sea, si fueras a la misa de siete, de nueve, de doce, de cinco de la tarde, que se yo, pero yo miraba a la gente mayor, ir a un lugar y tomar la hostia, y vi, entonces, yo decía, ¿qué onda es ahí? ¿qué pasa? ¿cuál es el misterio? ¿por qué no puedo ir? Y eso me dio por ir al catecismo, a aprender, y esa es la primera comunión, obviamente, pues la confirman, toda la cosa, ¿verdad? Pero, pero, lo que me, lo que me apasionaba más en eso era probar el vino, ¿qué probar el vino? Lo motivó. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Sí, y ¿por qué, por qué, por qué no fue otro tipo de bebida? Podría multiplicar agua, podría multiplicar este, otro tipo de bebida, pero multiplicó vino. Entonces, siento que detrás de todo ese misticismo, no sé si se puede decir así, hay, hay algo, hay algo que, 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 que te llama la atención, eso fue lo que te llamó la atención a vos. Y quiero decir, ahí me disculpa, hermana, pero he estado probando, no he probado su cabernet, pero cuando probamos el cabernet, el de medalla de oro, el de medalla de oro de mi viejo, se acato, se acato. Sí, ese, aquí ve, aquí está, ve, se acato, el, ya lo probaste, va, no, pero mirale la cara. Sí. ¿Verdad? Tienen una, una pregunta. Sí. Para él. Ah, pero para mí, atrás es la pregunta que empiecen a pasar el, el, el queso, porque pues sí, tampoco es el cumpleaños de estos para que. Dice, dice Miguel, es que ya ven que no me dejan leerlo, yo quisiera leerlo, pero es que están platicando. Dice Miguel Alfaro, ¿por qué el vino da más goma que el guaro? Buenísima pregunta, sacarte a él, que la conteste con. Goma de ninguna cosa, de nada, no sé la que es la goma, me han descrito y toda esa cosa, creo que, como que me la han, de la manera como me la han platicado, yo quizá no tomara, porque me cuentan cosas feas, nunca he sentido goma de nada. No sé, no, o sea, la goma, la resaca o aquí, como le dicen en México, la cruda, la verdad, la cruda se cura, de todo modo, pero yo no he sentido nada de eso. Creo que, quizá ni tomara yo, porque hay gente que se siente que se muere, que no sé qué, y toda esa onda, que hay que no tomar, yo no sé, tío, nunca nada de eso. Pero si has escuchado que a la gente la cura del vino. No, vino, cerveza, agua, como decir cualquier cosa, pues, siento, pero yo creo que al final de todo eso no es lo que tomas, sino que es la deshidratación. Como vos no te hidratas, estás tomando un poco de alcohol o bebida destilada o algo, cerveza, digamos, con alcohol, te deshidratas. O sea, perdés un poco de, o sea, tenés que estar bebiendo agua. Hay un dicho que dice, digo, me imagino que alguien no lo ha escuchado, el buen bebedor del vino es un buen bebedor de agua, porque es un trago de vino y un trago de agua. O sea, porque te tienes que estar como hidratando todo el mundo. Además, yo pienso que muchas personas humamos, tomamos y nos desvelamos y luego mezclamos, 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 este, tequilas, tomamos otro tipo de licores. Que eso, el cigarro y toda esta mezcla, y a lo mejor comes muchas cuestiones, muchas cosas muy picantes, al día siguiente traes un problema completo de digestión y de todo. Y eso hace que tu cabeza, obviamente, te sientas que te estás, lo comentaba el señor Reyes, te estás deshidratado, pero con el humo de cigarro y con todo lo demás, es un problema muy grave, ¿sabes? Sí, por eso es que si te fijas, mi hermana ya venezolana tiene su botella de agua en la mano. Mi viejo ahí, el gran cerote, como le decían en las redes sociales, cariñoso lente. Es decir, si conoces esa palabra, amigos, estamos evolucionando, ¿eh? Importante palabra. Sí, yo vi que, yo vi que mantenerse hidratado es importante y nosotros cuando vamos a tomar, ya sea que sea vino, ya sea que sea cerveza o que ya sea que sea cualquier cosa, el agua es lo que menos vemos. Y eso es importante saberlo, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta de mi viejo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde podemos encontrar el vino del paisano, dice? Bueno, este, sí, con mucha humildad y lo pueden encontrar en la, en la internet, en, sea Calwines, o el vino de California que es prohibido Wines también. Pero si no, pues síganme en el decavernetista, guión bajo y escríbanme ahí con gusto. Estoy ahí para ustedes. Sí, te quiero explicar algo. Yo probé un vino delicioso como este, porque vos probas vino, o sea, aquí venís y no probas el vino de la despensa, de la despensa de don Juan o la del selecto, lo que ya comúnmente te pueden vender en 70 dólares. Entonces, venís y probamos, porque vos pedís y decís, me quiero llevar una, una botella de, 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 de cavernet de la, de, de MB. Vos decís, sí, ¿cuánto cuesta una botella de, de cavernet, por ejemplo, de esas? Bueno, eh, los vinos que ustedes están degustando a nuestros rangos de precios están entre 400 a 500 pesos. Ven, estamos hablando de, de menos de, de 40 dólares. ¿Ah? ¿Cómo te digo? ¿Una botella de vino? De, de altura. O sea, cuando allá vos vas y pedís una botella de 75 dólares. 28 dólares. 28 dólares, no. Es que, ¿cómo hago para vivir acá? Pero, ¿será que me dan trabajo aquí, vos? Sí, y cuando se venga la vendida más. Claro. Cuando la cosecha. No, pero es que usted me quiere mandar a cortar y ¿cómo hago yo? Pues que de aquí de todo le hacemos. Degustación, cosecha, vinificación, de todo. Es más, ¿sabes vos que ustedes han pensado que sería bueno para, para aplastar las uvas? Rodando, ¿ah? Sería como. ¿Vas a quedar muchos jugos de uvas? Yo podría hacer un, este, ¿cómo le dicen? ¿Cómo? El pisado, pisado de uva. Ajá. Oja, en vez de pisar uvas, yo. ¿Vos el pisado de uva? Ey, no lo voy a decir. Y la tranquilo ahí. Entonces, si sale una pregunta interesante, por favor la decís. Entonces, yo probé, he probado este vino. Huele delicioso, sabe delicioso, es de Artur. Probé el vino de mi viejo, que es el... Cabernet Sevillón. Cabernet Sevillón 2019. De el proyecto... Galindo. Galindo. Cuidado. Cuidado con Galindo. Que, por cierto, le va a cambiar la viñeta de proyecto Galindo. Ah, cuidado con Galindo. Es una cosa que viene con potencia. Le va a quedar así, Galindo. Cuidado con Galindo. Cuidado con... Va que sí, yo lo estoy... Es buenísima idea. Pero sin hablar de lo demás. Dice que, gordo, tengo a mis hijos aprendiendo español con tus videos. Está bien, puta, qué orgullo, gordo. Sí. Qué buena onda. Bueno, está aprendiendo salvagoreño, no español. Sí. Un saludo para ellos. Como si dice un saludo. Es un hacedor de palabras. Amén, hermano. Es un hacedor de vinos y es un hacedor de palabras. Sí. Te quiero decir que cuando probé el vino de mi viejo allá, el Seacalp, creo que hoy probaste conmigo la primera vez también, me explotó el sabor desde aquí hasta acá. Aquí sentí algo. Y vos decís, ven, ¿qué es esta onda? Sí, y no, y no es mentira. O sea, es una experiencia. Yo te digo porque he ido a Suiza, he ido a Italia, he estado en Roma, en Nápoles, y te venden un vino exquisito y vos decís, qué rico, men. Lógicamente que yo el vino allá lo agarraba así, vea. Siempre me ha valido verga hasta que encontré a mi viejo Galindo. Cuidado con Galindo. Él me enseñó acerca de esto. Miren, me veo elegante, tengo porte, tengo una camisa 4XL, cuando antes usaba 6XL. Me pueden imaginar, podríamos cubrir esta mesa con una camisa de la mía. Y una gorra de JT. Sí, y una gorra de JT. Entonces, toda la experiencia que te venden en este lugar, los viñedos, el MB, son totalmente diferentes. Son lugares que te llevan una experiencia total. Así que la verdad es que yo pienso que tenemos que aprender de todo en esta vida. Dice, el Salvador es un buen mercado para el vino, deberían de exportarlo al país. Luego dice, Ana Solís, Tati, se escucha tapadito de la nariz el gordo, está resfriado. No, vea, no, anda bien, creo que debe ser por el eco, ajá. Donde, José Campos pregunta, ¿dónde puedo comprar de ese vino aquí en California? Luego dice, Panera, pregúntale si hace envíos a todos Estados Unidos. Fíjate que yo creo que tenemos a dos personas que, bueno, tenemos tres personas idóneas para tener respuestas diferentes. Le voy a preguntar primero a la señorita, porque tampoco es el cumpleaños de ellos para tomarlo así de bien. Este es otro vino, ¿eh? Este es un malbé. Malbé, ay, Jesús. De hecho, ¿qué textura debería de sentir yo o qué es lo que debería de sentir en teoría? Mira, en el Chiraz, creo que cuando, digo, a lo mejor muchas veces cuando la gente no está muy acostumbrada a tomar vinos, normalmente se les suelen hacer muy ácidos cuando son vinos jóvenes y son muy frescos. Entonces, en este, en el Chiraz, pudiste haber encontrado al principio la parte de los frutos presentes, pero muy frutos rojos, muy frescos. Este va a ser un poquito más diferente. Se los di al principio del Chiraz porque te deja una permanencia más corta a diferencia de Malbec. En Malbec te deja una permanencia más larga y eso lo puedes disfrutar más. Entonces, ahorita que estaban hablando del tema de que estamos probando vinos, creo que es interesante que se den la oportunidad de probar diferentes estilos de vinos porque así van conociendo más y también van educando a su padre. Voy a usar la palabra educando porque ahí vas agarrando el gusto. ¿Cuál uva te gusta más o qué tipo de vino te gusta más? Sí, ¿no? Y si vos venís acá, toda la gente sabe de vinos. O sea, mucha gente se ha educado y tal vez porque viven acá en Valle de Guadalupe. Por eso es que no sé si es la cuna acá de los vinos. Sí, en Valle de Guadalupe, en México tenemos cinco rutas de vino. Valle de Guadalupe es la principal. Se produce el 90% de los vinos de México. Increíble. Y ahora viene la pregunta porque, por ejemplo, allá donde estábamos, en el otro lugar, dicen que ellos, si vos querés probar un vino, solo lo pueden agarrar acá en este lugar, donde ellos venden, o si lo querés, solo en el interior del país, pues de todo México. O sea, no hay posibilidad de agarrarla ni en la USA, ni en El Salvador, ni en Guatemala. Voy primero con usted. M.B., si alguien quiere un vino de ustedes que no vive acá, ¿cuál es la forma de obtener este brebaje de los dioses? Ok, bueno, pues para empezar, normalmente el vino que nosotros producimos se vende nacional, solamente en México. Podemos enviar vino. No todos los vinos alcanzan a llegar a ciertos lugares, estados, ya que la producción en alguno de los vinos no es tan grande y eso nos impide a poder posicionarlos en algunos otros lugares, ¿no? Entonces, ahorita lo que nosotros manejamos es tema, ahora sí que por envío, que tenemos también en nuestras redes sociales, en internet, donde nos pueden encontrar los vinos. O, bueno, en internet te manda directamente hacia la página, ¿no? Hacia, directamente hacia la vinícola. Yo, un vino que probé una vez parecía fruta fermentada, dice Nuria Alvarado. ¿Cuál es un vino de un sabor agradable, ni amargo, ni ácido? Los vinos versátil, normalmente, que suelen ser que no sean muy intensos, ni muy potentes, que son más fáciles de tomar, ¿no? Son los que normalmente se recomienda, incluso, para la gente que también va iniciando. O sea, esto puede decir que es prácticamente la gente que va comenzando a probar los vinos, son los vinos así, más versátiles. En el caso de dulzón, pero yo creo, no sé si me equivoco, o lo decime vos, pero creo que en el área de los vinos mexicanos, yo te hice la introducción, la introducción, ¿sabes? En el área de los vinos mexicanos. Él ya, ya estuvo. En la verga, ya no. Ya no se le entiende. En el área de los vinos mexicanos, creo que yo... Ya no habla de fin y un vino. Yo fui el primero que te hice la introducción a ti, en los vinos... No la jodas, si ahí la tienes a la página. En los vinos mexicanos. Ah, sí. ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, no, no, no. Todo el privilegio. Sí, 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 entonces... ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta. Ay, déjame vos. Pásale el queso ahí. Te emocionaste. Pásale ahí, mi hermana, por favor. Entonces, ahora vamos con mi viejo. Vaya, ya tenemos presente que si ustedes lo buscan en redes o algo, pero solo a nivel mexicano, ¿verdad? A menos que vengan acá. O la otra que vengan y nos visiten para que también conozcan la ruta del vino. Porque algo que estaba comentando hoy, ya está lindo, que es donde se produce mal la cantidad de vino. No sé si se mencionaba de que es la zona más importante de México, porque es donde hay más vinícolas y es donde producimos más cantidad de vino. Bueno, en México hay alrededor de 13, 15 diferentes estados que producen vino hoy en día. Pero Baja California es uno de los más importantes. Y en el valle que ustedes están, pues es el que está produciendo más vino. Ok, aquí tenemos en el caso de MB, prácticamente todos se están invitando a que vengas y conozcas esta ruta. Ahora vamos a conocer el punto de vista del proyecto Cuidado con Galindo. Si alguien quiere probar, por ejemplo, los vinos que ustedes tienen, ¿hasta dónde llegan o cómo es el asunto? Sí, igual que comentaba la presidenta Brenda, tenemos la venta en México, en este país, ¿verdad? Tenemos un Merlot 2019, un Cabernet Sauvignon 2018, un Prince Colomar que es blanco 2020. Son los vinos con los que contamos en este momento y porque nos dedicamos más a la gastronomía que a la vitiviricultura, ¿verdad? Pero sí tenemos estos vinos para que degusten en nuestros restaurantes que son Ícalos y Divitis, aquí en el Valle de Guadalupe. Hay alguien que le hizo una observación y le preguntó que si lo puede buscar en Walmart, dice. ¿Verdad que lo que venden en Walmart no tienen nada que ver? Este estilo de vinos que, bueno, que hasta ustedes están probando, son vinos que no te alcanzan a llegar a esas cadenas, son cadenas muy grandes. Y normalmente cuando tú o ellos te piden meter el vino para venta en esas cadenas, te tienen un cierto porcentaje de producción. Entonces, imagínense, si están produciendo, no sé, mil cajas, tres mil cajas, dos mil cajas, pues no te alcanza a vender. Porque ellos quieren tener todo el año que les estés vendiendo vinos y no, o no, no podemos. Sí, no, no alcanzan a acabar porque entonces te sacrificarías la calidad de lo que estamos probando por cantidad, ¿verdad? Lo mismo le sucede a Costco. Costco, si tú le llevas a vender tus vinos, te va a decir, ¿sabes qué? Me puedes, me puedes a mí surtir por semana o por mes cierta cantidad, ¿no? Porque somos unas vinícolas que no somos tan grande porque cuidamos más la calidad que la cantidad, ¿verdad? Habrá otras vinícolas que sí lo pueden hacer, pero nosotros no, pero nosotros preponderamos la cuestión de la calidad. La calidad que existe, la cantidad. Sí, ahora yo creo que a muchos les llama la atención. A esto vamos, hemos visto, perdón. No, no. Hemos visto el punto de vista de dos personas que tienen vinos diferentes. O sea, vivimos, estamos prácticamente a cinco minutos de donde vos estás, cinco minutos aquí. Ahora, para la gente que quiere probar, porque va a decir, quiero probar el vino de Seacal, ¿cómo te pueden, este, cómo lo pueden conseguir? Sí, este, como ustedes acaban de decir, no alcanza, digo, la ganza, ¿no? Entonces, este, el vino Seacal. El vino Seacal, pues, escríbanme directamente en Instagram, en Instagram, vinos C, con la doble, doble B. W, como le llamen, W, I, N, O, S, vinos, C, es, vinos C. Comenten si le entendieron, ah. Vinos C en Instagram, o vinos Seacal en Facebook, o en el decavernetista, guion bajo, escríbanme, y este, o vaya a Seacalwines.com, y ahí, ahí. Aquí dice siempre lo mismo, hasta a mí lo pueden buscar como gatita serpa. No, pero es que tiene tres Instagram, y tienes que centralizar todo. Ay, no. Pero les voy a decir, así como tuvimos la oportunidad de probar el vino con mi viejo, la verdad que el orgullo que yo voy a representar en Salvador, este, con esta cuestión de los vinos, es increíble. Gracias. Y yo, por favor, les pido a la gente de que esté pendiente de ese video para apoyar. Catarata, dice. Catarata, sí. La catarata es demasiado inculta para el nivel, el portaje que tiene mi viejo, ¿sí me entienden? O sea, no le puedo echar un catarata de un cavernet. No, no, por favor, eso lo hacemos solo con guaro. Con guaro. ¿Qué es catarata? Ah, ¿a qué le llaman? Cuando te despieres la botella, la tienen así. Dale. Catarata. Ah, yo sí me lo puedo dar. No, no, no. Ah, no, yo no. Ya no. Ya, componete. Le falta el respeto al vino. Sí, le falta el vino. Porque de atrás de esta botella de vino viene mucho trabajo. Eso, eso, cabrón. Imagínense la gente que anda en el campo con un calorón cosechando en la madrugada, después llega al amanecer, en la mañana. O sea, hemos llegado a veces a temperaturas, ¿qué? No sé, 30. Digo, cuando llegan fuerte, fuerte a temperaturas, ¿no? Entonces, o sea, todo el trabajo que se hace detrás de una botella como para, voy a usar una palabra, desperdiciarlas y pues como que no es fatal el respeto a toda la gente que hizo el vino. Sí, es totalmente diferente. Es una cultura, como lo digo, creo que ella lo ha mencionado bastante bien. Es, este, es una cultura, es un arte, el hecho de estar aquí con esta copa. Como les digo, tenemos ya cuatro horas de andar, creo. Ah, ah. No sé. Yo quisiera, yo quisiera mencionar algo referente a lo que, a lo que comenta la compañera Brenda. Cuando se planta una pata, primeramente tiene que cuidarse de los topos que por debajo de la tierra se come la raíz. Después, cuando la planta ya tiene sus hojitas y va creciendo, ¿verdad? A cierta, a cierta, a cierta, a, 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 a... Bueno, cuando ya tiene sus, sus hojitas, este, empiezan los, los conejos, el conejo, la liebre, la ardilla, comerse la, 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 esas hojitas que hacen que la planta se, se, se muera. Cuando ya está más grande la planta, empieza el gusanito, los, todo ese tipo de situaciones que tienes que estar fumigando para que se muera. Cuando ya tiene la uva, la, la, la planta, que ya está a punto de, 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 de cortarse de esas hojitas, llegan las aves, las aves y se acaban toda la producción en horas. Entonces, es, es, es muy difícil lograr tener ya una, un, un producto final, un producto final como, como este, porque después viene la vinificación. Pero ese, ese tiempo que es en el que se, en el que se, desde que se planta la, 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 la parra, es muy difícil estar batallando para tener, para lograr que sobreviva esa planta hasta cierta altura. y que tenga ya la uva, ¿verdad? Y que lleguen los famosos, las aves y nos acaban con... Es una manera de leerlo diferente, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna...? Quiero que vean la producción. La hemos perdido, cuidado con la licenciada, ya fue a sacar otra botella de... Licenciada, licenciada, le han puesto que... Sí, dice... ¿Quién tiene licencia? Sí, licenciada, cuidado con la licenciada, ya fue a sacar otra botella, dice. ¿Quién se come el gosan...? ¿Cómo se dice tomar agua también? Hay que hidratarse. Hay que hidratarse, sí, sí. No, no, no porque nos miren tomando puro como vino, también tomamos agua. Sí, 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 dice, no entendí nada de la página de Instagram de vino, dice. ¿A vos? ¿A mí? Sí. Más despacio, a ver. C-A-C-E-A-C-A-T-L... Tati, ¿cuánto para que pruebes uno con un quesito, dicen? ¿Cuánto te envían, dicen, para que pruebes un cabernet? Vamos, gorda, por favor. No, 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 no. Nada, si no vas a manejar... ¿Qué viene ahí usted? No, pero va a confiar mi vida. Uy, se viene el cavernet. Cuidado, gorda. Ahí, güey. Están esperando el cavernet. Ahí, gordo. Y cuidado con el galino. ¿Qué tipo de pájaro ataca la uva? ¿Qué tipo de pájaro? El la paloma. ¿Qué conoces más de esto que yo? El la paloma. La paloma. ¿Sí? ¿La agarras? El pájaro. ¿Sí? ¿Cuál? El chupas. El pájaro que chupas. No, ¿cuál es el galindo? El pájaro que deshace. El pájaro, hermano. El pájaro. El es el vinicultor. No, pero es cierto lo que decía Brenda sobre todo el trabajo que se lleva en cultivar, echar la uva para después hacer un buen vino. En verdad, creo que te lo digo anteriormente, hay que tener una buena fruta para tener un buen vino. Y después todo el trabajo de la gente del campo, que cultiva la uva, que la crece, que se le madruga, que llega tempranito a podar. Porque las plantas de la uva, o la vid, como se dice, una planta que prácticamente es una planta trepadora, pero también es una planta que duerme. Tiene un periodo de dormición, después que da la cosecha, se va a dormir, y después en enero, la te hay que apodar, para que como en marzo, más o menos, comience a florecer un poquito más, a crecer, y generar un poquito más de ramas, y todas esas cosas. Entonces, este, este trabajo, nadie le da reconocimiento. Y como te dije anteriormente, en la etiqueta, en la contraetiqueta de mis botegas, donde va mi nombre, abajo yo le pongo el nombre de viñador, ¿ves? Porque es un reconocimiento a la gente del campo, la gente que hace el trabajo más arduo, creo yo. Entonces, este, por eso le pongo yo viñador. No me pongo ningún, eh, título técnico, como neodórico, como neodólogo, como viticultor, nada, entonces me pongo viñador. O sea, como la gente del campo, los que cuidamos la viña. Pero eres un hacedor de vinos, que haces vinos. Pues, me puedes decir, hacedor de vino, yo me lo doy de viticultor. Preguntan que cuál es la dirección, lo que pasa es que aquí tenemos, dos direcciones, por ejemplo, para venir a MB, que es aquí donde estamos, miren, aquí dice la, tenemos una dirección, que aquí la hermana lo va a decir. Ok, en Instagram estamos como vinosmv, y Facebook como vinicolamv. Sí, esto es así como lo ven acá, miren. Sí, tal cual como se escribe el nombre, el nombre, ¿no? Ahí está, MB, eso es para venir acá, en el área VIP, creo que tienen que reservar, que es donde estamos ahorita, para ir donde mi viejo, que el concepto es griego, ¿verdad? Bueno, uno de los restaurantes es, el chef es griego, por eso es diviti, el otro es ícaro, pero es de cortes, cortes finos, y frutos de bar, son diferentes conceptos de gastronomía. Y el vino, y los vinos, los vinos son el de viñedos galinos, que tenemos ahí, nuestro viñedo, en el mismo, en el mismo rancho, enfrente de los restaurantes. Ok, muy bien, y es el del salvadoreño, por favor, este, se viene el baile, dicen. y es una camisa, hecha por artesanos salvadoreños, es de añil, es pintada por añil, hecha en azúcar normal, en el departamento de La Paz, artesanos de allá, de país. Sí, pero ¿cómo, cómo se pueden encontrar? Vinos C, como vinos, vinos, C, vinos C. Así como está ahí. Arroba, arroba, vinos C. Vinos C. Vinos C. Ajá. Vinos C. Ajá, y tiene el de Guay, el de Prohibido Guay, el de Prohibido Guay, y el de... Y la dirección, que aquí en Valle de Guadalupe, es lo que es 83. Sí, o sea, de que si vos venís aquí, al Valle de Guadalupe, que estamos prácticamente, si llegas a Tijuana, venís hasta Rosarito, te tardás como unos 40 minutos, una hora, luego te tardás otra, unos 40 minutos, para llegar hasta acá, entra cualquier carro, y luego es casi prácticamente, una sola calle, donde van a haber viñedos, de todos lados, entonces, lo que yo estoy recomendando, ahorita es, este, MB, tanto donde está mi viejo, Viñedos Galindo, Viñedos Galindo, Seacal, y, el del salvadoreño, que es Seacal, así que, tampoco es su cumpleaños, para que nosotros, pasemos en vivo, todo este tiempo, les mando un abrazo, pendiente del video, que vamos a sacar, donde sale, el orgullo salvadoreño, también sale, mi viejo, Cuidado con Galindo, que prácticamente, le va a cambiar la viñeta, de Proyecto Galindo, a Cuidado con Galindo, Uff, el orgullo salvadoreño, de Proyecto Galindo, si, no, cuidado, solo imaginarte, miraste, te veían los ojos, cuidado, compañero, si, se emociona, si, eso es como, no, y no agarres la copa así, porque si estás, este, te, te, te puede, ve, pero en cambio aquí, como me enseñó el viejo Galindo, mire, aquí, así que, nosotras, salud, mi viejo, que se nos haga, vicio, amén, mi hermano, salud, mi amiga, y aguantele, porque este es de cuidado, y a usted, mi hermana, bendiciones, señores, nosotros nos vamos, le mando un beso, así ve, en la rosca, que Galindo, sabes que es la rosca, la rosca del, del 6 de enero, no, 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 así ve, besos en la rosca, es como una tradición en El Salvador, mande besos, yo soy mexicano, pero puede mandar un beso, a la gente de El Salvador, besos en la rosca, señores, un abrazo para toda la gente, y aprendamos un poco más, de los vinos, visite, la cultura del vino, una belleza, increíble, así que, estamos en EMB, y pendientes del video, del orgullo salvareño, y también de mi viejo, este, cuidado con Galindo, adiós.